Música 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 ¡Vamos! 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 ¿Le permiten preguntarnos si tú debes? hoy la voy a llamar a toda, no vía ni me, no vía ni me cuando yo la pintino, cuando dieron los selfies, selfies yo lo diría, lo que yo lo he que sentí, no vía ni me, no vía ni me cuando yo la pintino, cuando dieron los selfies, sentí no, no vía de ti, viste me gusta mucho la café, la platicia, la llicón, la portilla yo me llamaba, mi cifra, mi cifra, mi amor, mi cifra, mi amor yo soy mamá, yo soy mamá, yo tengo una colombiana, que te utilizo todo día Si te me quitaran, te vienes también Si te me quitaran, yo te quiero todo el día Si te repito yo todo el día Los dominicanos no es tu babombón O babombón Si te me quitaran, te vienes un día Y si te repito hasta cabrón Si te me pregunto 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 Si te me pregunto